Música Gente como andan? Bueno volvemos a grabar, estamos volviendo a poquito Hoy les traigo el nuevo juego De Grand Truck Simulator 2 Este Antes no lo estuve grabando porque antes grabé todo Free Fire Ahora les voy a traer este El Si quieren del 1 No el 1 no lo tengo, tengo el 2 Free Fire Y Y bueno Yo tuve Dos camiones, me compré un 1114 Le hice toda la mecánica nueva Después me compré Lo vendí Un Teplata, me compré un Scania 142 Después lo vendí Y ahora Estoy laburando chofer y ya tengo 13.041 pesos También para pasar Para tener la licencia y poder laburar con los chasis Tenés que hacer prueba Hice las 7 lecciones Me la dieron Y bueno Enjusté esta la La B puedo enganchar acoplado Pero no hay trabajos Después en la C Enganché Los semi remolques Y bueno ya tengo la E La última Este Bueno nada Ahora vamos a jugar un poquito Bueno Entonces vamos a jugar un poquito Como les decía Si ustedes me decían Escuchar hablar O algo Estoy con mi hermano al lado Él también graba Si quiero No puede ir a A ver a Youtube Que se llama Luciano Navarro Este Bueno Empecemos con El primer trabajo Que encontremos No olviden de suscribirse Darle like De vuelta Y activar la campanita Por favor A ver si Llegamos No sé Vamos a ver si nos podemos Suscribirse más Y llegar más rápido Frente a los 100 Después Iremos Poniendo metas Este Mi Instagram personal es Tomás Ion bajo Navarro Ion bajo 7 Ahí me pueden ir a seguir A Instagram Y bueno Vamos a agarrar un par de Un viaje A ver Vamos 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 a agarrar este Que es el más caro Creo Voy a agarrar este Este es un Actron Vamos con 17.000 kilos Además Chihuit Rico del pollo Hasta tortuguita Bueno Son 17.000 kilos 91 kilómetros Tenemos 7 minutos Para hacerlo 5.400 960 La equipe Y va a un 1.037 pesos Entra todo bien Ahí ponemos para Monejar acá Vamos acá Y vamos a manejar No se escuchan el ruido Ese del asiento Que tengo Bueno Ya estamos dentro Contacto Contacto Le damos arranque Uno de uno Tenemos cositas Los dios La luz va adentro Bueno Vamos a viajar Vamos a bajar un poquito Vamos a bajar un poquito el ruido Vamos a bajar un poquito Las patas Digo Perdón Lo dejamos acá Vamos a bajar un poquito el ruido Vamos a bajar un poquito el ruido Vamos a bajar un poquito el ruido Subimos el camión, vamos, va a terminar, deja ir la cámara, perfecto, bien, voy a poner la cámara, me van a conocer, hace rato que grabamos y nunca puse la cámara, así que me van a conocer, bien, este soy yo. Bien, este soy yo, gente, conocen, ahí tapamos esto ahí, vamos a poner la cámara de luga, vamos a poner ahí, este, bueno, vamos arrancando. Gracias. Tiramos la versa, está golpeando ya, está tocando. Vamos viendo, si me hubo caído un poco más. Estuve diciendo, no me pasa, pero ha sido bien práctico. Sí, claro. Por acá tengo grabados. Siempre aquí. Tengo. Suma, agradecimiento. Hacia. Así. Que llevo, está Т broader. Tengo el interior También voy a grabar Free Fire Siempre vamos a dejar Free Fire Después nunca lo hice en mi canal Pero podemos reaccionar a algún video En Youtube Voy a tocar Las luces Voy a poner el eje izquierdo Para hablar ahora Y bueno Y después iremos a ver Qué camión vamos a comprar Cuando damos más plata Yo me estaba por comprar Un Costellation 360 Ay, qué palo, por Dios Vamos a comprar un Costellation 360 Pero me terminé comprando un 142 Al final no resultó ser muy bueno Me trajo muchos, demasiados problemas Pero bueno Yo me retomo otra cosa Me trajo más Me trajo más Esperamos ¡Vamos! Si ve que miro para el costado porque esta mi hermano, eh Como ochenta, eh, que lindo volando esto En esto si quiere podemos poner radio Cuando le dije a la radio, no, no, no No ponga nada Usted me lo pide, yo lo pongo, eh Si no queda otra, me dice el coche No nada Si mi Dios me lo pongo a hacer Se escuchan gritosísimo Aún no me lo pongo a olvidar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.